Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu serio, somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora, el Señor lo ha curado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará a los reyes, dará sentencia contra los pueblos, amontonará cadáveres, quebrantará cráneos, sobre la ancha tierra, en su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza.